hola hola a todos y todas gracias por estar aquí aquí voy a empezar con este diseñito voy a comenzar a limar las uñas como saben son diseños muy prácticos y que se llevo que llevo yo a mi mesa de trabajo no son nada exuberantes ni exagerados este a veces me tocan pero muy raras veces pero aquí estoy en este comienzo yo a limar chicas completamente es lo primero que hago completamente la uña desde que ella llega con mi barrilito de grano fino como limpieron como lo hice en pantalla limé tratando de cubrir por completo la uña enfocándome más en la zona de cutícula para después limpiar con cualquier líquido que ustedes tengan que sea algún líquido hecho a base de alcohol y acetona porque eso nos ayudará bastante para deshidratar nuestra uñita y a la vez darle como una limpieza no vamos a decir que totalmente desinfectadas pero si nos ayuda a al proceso aquí como vieron aplique en todos los deditos una capa de deshidratador y ahora voy a empezar con la capa de primer este primer que yo uso de si vineos es sin ácidos tengo que aclarar que lo uso con unas clientas y con otras uso otros diferentes pero porque yo ya conozco mis clientas y ya sé con cuáles este debo utilizar uno o utilizar el otro yo tengo con ácido y sin ácido tengo este los que son con ácido trato y procuro de usarlo solamente con ciertas clientas que utilizan mucho agua que son amas de casa pero con clientas que trabajan en oficina o que casi no tienen contacto con el agua utilizo los que son sin ácido espero me haya dado a entender ahora aquí como ven estoy aplicando un acrílico transparente en la uña natural porque voy a poner formas como vieron aplique la forma rapidísimamente a la velocidad del sol porque así es el tiempo en pantalla tengo que apurarme y voy a aplicar este acrílico burgundy pero este es una tonalidad más morada me encanta es el que traigo yo en mi dedito y yo solamente lo hice para probar ya mi clienta cuando llegó le encantó y se las hice de este color con formas porque ella quería que su uña fuera muy muy fuerte no tiene nada que ver este que yo usado forma solamente simplemente simplemente usted la forma con ella porque eso es lo que ella me pidió pero hubiera podido hacerlo perfectamente con mí con mis tips tengo que aclarar que estas estas formas no me gustan complejo por completo no son mis favoritas me gustan malas otras pero estas son las que tenía a la mano y las trabaje las otras ya las tenía empacadas porque iba a ir a mi curso hablando del curso chicas muchas gracias por ese cariño fue un éxito me sentí muy a gusto con todas ustedes compartí muchísimas cosas con ustedes ustedes conmigo y de verdad que yo quedé feliz espero que ustedes también lo hayan estado y de verdad que ellas se sintieron muy identificadas conmigo y yo me yo sentí y me transmitieron que les gustó y espero así haya sido y muchas gracias por su confianza de verdad un saludo a todas ustedes y un beso y un abrazo enorme como ven estoy aplicando el color uniformemente en toda la uñita por eso es que yo protegí la uña con acrílico cristal para que no se me pigmentara porque estos acrílicos son muy 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 fuertes entonces de con el color es muy fuerte y suele a teñir la uña natural entonces no era lo que queríamos y por eso es que yo primero aplique el acrílico cristal en su uñita natural ahora lo que yo hago es aplicar las formas y poner el acrílico completo no no encapsule después del color pase a lo que era el el limado como vieron ahí quedó muy despegada de la uña natural la retire y la volví a aplicar al momento de que la por la aplicas tú tu forma asegúrate de que quede en el lugar adecuado porque si te quedan huequitos del acrílico traspasa por allí y por y se va hacia abajo de la uña y queda queda como un borde que no después es muy difícil retirar porque está muy cerca de zona de piel y podemos lastimar así es que como ven estoy aplicando perlas un poco más secas para poder tener el control del acrílico y vieron que bien se puede moldear este acrílico lo pueden conseguir en si ven ellos ahí lo encontré yo este color me encanta y me encanta la manera en la que yo puedo moldear los acrílicos y no son caros chicas este también recuerden que ya en si ven ellos van a tener también el gel mate de cupa por sólo 11 dólares y también tienen piedritas imitos imitación swarovski de carteritas de mil creo pero vienen de diferentes tamaños y solamente cuestan como 20 dólares honestamente yo estoy feliz con esas piedritas no le piden nada a la swarovski así es que con eso es lo que hice limé y pulí fuera de pantalla chicas pero éste estaban muy largas ella me pidió que le cortara y pues yo hice lo que ella me pidió y aquí estoy aplicando este acrílico que me regalaron dos chicas hermosas y yo lo que hice fue mezclarlos los dos porque eran muy parecidos y me encantó el resultado brilla hermoso 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 se lo puse en todas las uñitas para darle un toque más divertido y brilloso a sus uñitas y le encantó simplemente pego unas piedritas y eso es todo chicas espero que les haya gustado recuerden que limado de estas uñas y como de cualquier otras en la mayoría de mis vídeos lo muestro pero en este no quise hacerlo demasiado largo es un color muy muy de moda sé que son diseños muy sencillos pero aquí los traigo para ustedes para que miren un poco de mi manera de trabajar con formas y por ahí les aplique alguno que otro tip que a ustedes les pueda ayudar es recuerden de no tener miedo y de aventarse a cualquier a cualquiera cualquiera de de reto que se les ponga enfrente si es una 3d si es una flor si es lo que sea ustedes aviéntense que de echar a perder también se aprende cuídense mucho chicas muchas gracias por todo su cariño gracias por todos sus lindos comentarios las miro pronto en otro videito y espero traer algún diseño más gracias a todas y disculpen el sonido cuídense me mucho les mando muchas bendiciones y abrazos adiós y y